¿Qué es la votación de la Cámara de Diputados? Estamos pensando en la gente, como tenemos que actuar los servidores públicos, despojarnos de nuestros intereses personales, por legítimos que sean, y pensar en el interés general. ¿Qué es la votación de la Cámara de Diputados? Pues que se amplíe el plazo para que la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina nos sigan ayudando en las tareas de seguridad pública, porque lo necesitamos para garantizar la paz. Y de manera simplista se piensa que lo que se busca es militarizar o reprimir o establecer un régimen dictatorial. Todo eso es falso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!